Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Las lecturas de hoy nos ofrecen una lección poderosa sobre la importancia de la humildad. En la primera lectura, la visión de Ezequiel de la gloria de Dios es un recordatorio del poder y la sabiduría del Señor. La descripción del profeta de la tempestad, los querubines y las ruedas dentro de ruedas es una representación vivida de la majestad de Dios. Y sin embargo, en medio de esta grandeza, Ezequiel se postra en el suelo, abrumado por la humildad en presencia del Señor. En el Evangelio, vemos a Jesús prediciendo su pasión y muerte, y los discípulos no pueden comprender el significado de este evento. Están demasiado absortos en sus propias ambiciones y deseos de poder para entender la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. Sólo cuando Jesús toma a un niño y lo coloca en medio de ellos comienzan a comprender la importancia de la humildad. Quien recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, dice Jesús. Y quien me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esta es la sabiduría de la humildad, reconocer que no somos el centro del universo, sino que estamos llamados a servir y recibir a otros en el nombre de Dios. Es una sabiduría que es contracultural en nuestro mundo, donde la autopromoción y la autoafirmación son a menudo vistas como las claves del éxito. Pero como cristianos, sabemos que la verdadera grandeza no se mide por nuestros logros o nuestro estatus, sino por nuestra disposición a servir y amar. Estamos llamados a ser como el niño del Evangelio de hoy, humilde y receptivo, abierto a la sabiduría y guía de Dios. Así que nos preguntamos hoy, ¿dónde necesito cultivar la humildad en mi vida? ¿Dónde estoy tentado a buscar el poder o el reconocimiento, en lugar de servir a otros? Oremos por la sabiduría de la humildad, para que podamos recibir a Jesús y al que lo envió, y para que podamos ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Amén.